Bueno amigos, Shiba Inu se convierte en la mayor tendencia de altcoins Entre las ballenas más grandes de Ethereum Vamos a ver ese post ahora Pues así es amigos, aquí tenemos este post que está aquí en las redes sociales Y también compartiéndolo CoinMarketCap en las noticias de Shiba Como tú puedes ver aquí, pues aquí vemos también todo lo que está pasando con la meme coin Bueno, según los datos que han compartido La criptomoneda inspirada en los memes Shiba Inu Se ha convertido en la mayor tendencia de altcoins Entre las mil ballenas más importantes de Ethereum Con el FEX nativo Es un cercano segundo lugar de la moneda estable USDT Que ha ocupado el tercer lugar Según los datos compartidos por el recurso monitoreo de WhaleStats Las mil ballenas de Ethereum principales actualmente tienen alrededor de 1.7 mil millones de criptomonedas Inspiradas en memes Y 1.6 millones de criptomonedas nativas de FTX Esta ballena también tiene 1.1 millones de USDT También 500 millones de Token Gala de Gala Games Y 400 millones en la criptomoneda nativa de Crypto.com Y la red de Kronos Las mil ballenas de Ethereum más importantes también se enfrentan a Polygon También a Mana Y también a Telecoin Y también a The Sandbox Como tú puedes ver aquí, aquí estamos viendo este estatus aquí en Twitter Como tú puedes ver aquí, Shiba Inu pues se mantiene en una de las principales en el primer lugar Con más de 1.7 billones de dólares Que las ballenas pues están deteniendo mucho, mucho valor aquí en la moneda Ustedes saben que Shiba Inu pues hay muchos millonarios que están interesados también en invertir en la moneda Pero para qué invierten ellos en esas monedas Bueno, pues ellos quieren también subir el precio y también sacar ganancia Cualquier persona que tenga un buen capital va a estar invirtiendo en esas monedas ¿Por qué? Porque uno podría también sacar buenas ganancias a corto o a largo plazo Quiere decir que hay más personas interesadas en comprar la moneda Y por ahorita solamente nos encontramos con el precio de 4.0.3644 Que estamos en verde Hay que detener amigos No es tiempo de comprar si quieres acumular más monedas O si estás deteniendo a largo plazo Estamos con 12.2% hasta ahorita Acuérdense, acumulen más monedas cuando esté en rojo ¿Por qué? Porque el valor es menos y también acumulas y agarras más monedas Al momento que inviertes cualquier cantidad ¿Por qué les pareció amigos? Que la moneda está bien por ahorita Y van a ver que todavía este es el principio Vamos a ver qué nos espera para el 2022 Nos vemos pronto amigos Pito Carabeo See you soon guys